Ya me acabé los cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Lo veo tan testarudo Parece que viene burro Lo olvido tan desgraciado No llegue el olvido No estás siendo tonto En alguna esquina No llegue el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Me he quedado en cero No llegue el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llegue el olvido No llegue el olvido No llegue el olvido No llegue el olvido Se quedó dormido Se quedó dormido No llegue el olvido No llegue el olvido No llegue el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero